¿Has pensado en hacer algún negocio con China? ¿Has pensado llevar tus productos para allá? Suena de repente complicado por la barrera de idioma, pero el día de hoy aquí en Aldea Financiera te vamos a dar algunos tips para que puedas hacer negocios con esa gran nación. Y por eso, el día de hoy nos acompaña Víctor González. Él es abogado, es mexicano, pero además trabaja en una firma que tiene oficinas en China. La firma se llama PIZ y nos va a platicar de estas y otras cosas. Víctor, bienvenido a Aldea Financiera. Secretario, un placer estar con ustedes. Un placer también responder a sus preguntas. Gracias por la invitación sobre todo. Al contrario. Y siempre un placer estar de regreso en Jalisco. Un placer tenerte aquí, un privilegio tenerte en Aldea Financiera. Y seguro los aldeanos que nos están viendo se están preguntando, oye, pues sí, casualmente, pues hoy por hoy China suena mucho que por el Nishoring, suena mucho por las inversiones que pueden venir a México. ¿Cuál es tu óptica de este fenómeno? Creo que es un fenómeno muy interesante que, como ya saben, ha sonado bastante desde los últimos dos o tres años. Y creo que es una oportunidad única, especialmente para países como México, que también siguen en vías de desarrollo. Y específicamente México. ¿Por qué? Porque México está bastante industrializado y suele ser un complemento muy interesante para empresas chinas que quieren expandir un poquito su presencia en otros mercados. Sobre todo que México representa no solo un mercado interno bastante grande, 130, 140 millones de consumidores, sino que también es una plataforma para el resto de Latinoamérica. Pues no, digamos ya lo principal del Nishoring, ¿no? Que es el USMCA. Claro, para Estados Unidos. La evolución de las cadenas de suministro y su ruptura durante la pandemia es lo que llevó en la estrategia de las empresas a pensar en acercarse a sus clientes principales, en este caso a los Estados Unidos. Además de comentar la parte industrial, ¿qué están viendo los chinos? Porque tienen un gran mercado allá que están buscando expandirse en otras latitudes, digamos, como México. Sí, creo que por un lado es primero el tema de lo que deriva de la pandemia, la complejidad de rompimiento de las cadenas de suministro. Pero por otro lado también el panorama geopolítico, ¿no? Que es un poquito más complicado y que una vez más le favorece a México. Entonces, aparte de eso, yo creo que internamente como mercado, China se enfrenta a una situación geoeconómica que es de bastante madurez en su mercado interno primero y que tiene que dar un paso natural, que es el que todas las economías que están en proceso de volverse a economías desarrolladas, es el exportar más. No solo los bienes o los productos a los que estábamos acostumbrados, que eran bienes por lo general bastante baratos, sino que también son bienes cada vez más sofisticados. Estuvimos a recordar a Secretario en una gira que hiciste por allá en abril, mayo, y estuvimos visitando empresas de muy alto nivel, ensambladoras, productoras de carros de muy alta tecnología. Una de ellas, PYD, que visitamos. PYD, increíble. La semana pasada se volvió el productor de carros eléctricos más grande del mundo por encima de Tesla, ¿no? Entonces esto nos dice mucho. Más de 3 millones de autos creo que vendió en el 2023, ¿verdad? Exactamente. Digo, hay por ahí el tema de una mezcla de carros híbridos que se suman a eso, pero creo que es muy interesante. Yo creo que nadie esperaba hace 5, 10 años que fuera a ver este tipo de empresas que están ya dominando mercados. Entonces creo que ese es el paso natural de China. Esa es solo una industria en específico, pero estamos hablando, podríamos hablar también de semiconductores, ¿no? Ha habido varias sorpresas lo que acaba de sacar Huawei con su último teléfono. Claro. En cuanto a los semiconductores, mucho más pequeños y desarrollados de lo que se esperaba. Entonces creo que es natural que China aproveche esa coyuntura entre un mercado que se complica de manera geopolítica, pero también una madurez interna que lo impulsa de manera natural a llevar productos a nivel mundial, ¿no? ¿Es complicado hacer negocios en China para un mexicano? ¿Es una oportunidad para una empresa mexicana el poder aspirar a llevar sus productos y hacer negocios allá? No, para nada. Yo diría más bien que al contrario. Es relativamente fácil. China es muy abierto a productos mexicanos, latinoamericanos. Te presumo que tenemos muchos jaliscienses haciendo negocios en China. También hay muchos mexicanos en general. Y lo que más gusta son productos comestibles, orgánicos. Hay varias ferias bastante importantes en China en las que tenemos presencia directa. Me enorgullece mucho decir que Jalisco es uno de los pocos estados que año tras año tiene presencia en estas ferias. Una de ellas es la famosa SIE, ¿no? SIE, claro. Y Jalisco ha sido cada año un participante constante. Y ese tipo de ferias son buenas porque nos ayudan a promocionar todo tipo de productos, ¿no? Que se hacen en el Estado y también a nivel nacional. Y por recordar que Jalisco tiene también la ventaja comparativa a nivel nacional de que producimos muchísimo. Es decir, muchos sectores bastante desarrollados. Exactamente. Entonces yo diría que es bastante simple, pero hay que animarse. El reto es cambiar un poquito la mentalidad de la facilidad que resulta el hacer negocios con Estados Unidos e intentar emprender en otros nuevos mercados. China en ese sentido sí es un reto más que a lo que ya estamos acostumbrados en Estados Unidos. Es un mercado muy amplio y donde pues sí hay una barrera por la parte del idioma, pero como señalas no es tan complejo el que las empresas puedan establecerse. Por ejemplo, el poner, ¿cómo sería el camino? A eso me quería referir. Si alguien quiere llevar su producto, lo ideal es que ponga una oficina en China o puede vender desde México a través de algún trader, algún comercializador. ¿Cuál es el camino que normalmente has visto que es el más o el óptimo para que una empresa pueda llevar sus productos allá? Yo creo que depende también del tamaño de la empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, clientes en la firma que van desde los micro hasta los pequeños, medianos y también empresas que ya pudiéramos considerar. Eso es importante. ¿Ustedes atienden a cualquier tamaño de empresa? Exactamente. Desde clientes individuales a los que a veces nos piden el registro de una marca. Ahorita vi que saludabas al presidente. Así es. Y ellos tienen presencia bastante importante en China. Han producido ahí durante años. Tienen un negocio bastante desarrollado ahí. Entonces es una empresa grande que de repente pide también registrar una marca, pero tener una presencia corporativa. Pero hay otros clientes muy pequeñitos que dicen, ¿sabes qué? Acabo de inventar un producto o tengo interés en vender servicios porque me dedico a vender este servicio específicamente en Jalisco. ¿Es posible hacerlo en China porque estudió un poco el mercado y sé que tiene algo de potencial? Empezamos por explicarle las bases del mercado. De ahí nos movemos a empresas que son un poquito más medianas. Tenemos una de las empresas que es un cliente nuestro y que es una empresa tapatía. También se saca más. Ah, sí, cómo no. Hace algunos días estuvo Íñigo González en una entrevista aquí para la Día Financiera justamente. Ah, ya. Ellos tienen bastante presencia en China y ellos ya tienen un conocimiento un poco más profundo del mercado. A tal grado que una vez que hicieron su registro de marcas, que empezaron a comprar y vender producto para exportar a otros mercados, para importar a México, nos pidieron crearles un equipo local. Incorporar una sociedad en Hong Kong, otra sociedad en China continental. Al mismo tiempo, emplear un equipo local. Tienen también empleados mexicanos que se van para allá. Nos piden, oye, nos puedes ayudar con visas. Nos puedes ayudar a buscar un lugar ideal en el que puedan vivir. Te ayudan para el soft landing de las empresas allá. Exactamente. Ese es el término correcto, el soft landing. Oye, y con todo esto que está pasando, digamos, la ruta que se debe tener, como la estás comentando, ¿cómo es ese camino para que, si yo ya los contacté a ustedes, o sea, si debo de tener un equipo allá o si puedo hacer el negocio a la distancia? Sí se puede hacer el negocio a la distancia, una vez más. Depende del tamaño de la empresa, del producto que intentas promocionar. Pero algo que es importante recalcar es que China se está volviendo un mercado hiper sofisticado en muchos sentidos. Para empezar, es el mercado más grande del mundo, 1.400 millones de consumidores. Exactamente. Si nada más son 10 veces México, ¿no? O sea, en tamaño, en población. Siempre lo explico de esa manera, ¿no? Y siempre intento decir que, pues, una ciudad de medio nivel en China, que es un second or third tier, se les llama en término en inglés, es, pues, el tamaño de todo el estado de Jalisco en cuanto a población, ¿no? No digamos ya ciudades como Beijing, Shanghai o Shenzhen, que son los principales mercados internos y que cada uno de ellos tiene más de 20 millones de habitantes. Entonces, hay que saber cuál es tu target client, empezar por eso. ¿Por qué? Porque cada región en la que te mueves busca una cierta sofisticación en cuanto a la venta de productos. Entonces, yo creo que para alguien que vaya empezando, yo creo que sobre todo la venta online puede ser una muy buena herramienta. Al mismo tiempo también se pueden buscar socios locales, distribución local. ¿Hay abierta, hay apertura para eso? Bastante. Sobre todo con productos mexicanos, o sea, lo estamos viendo con temas como el tequila, por ejemplo, un producto más que se nos ha dado. Y hay muchísima venta, lógicamente, de tequila, pero falta un poquito venderlo, saber venderlo de mejor manera, ¿no? Ponerlo tal vez en un rubro en el que ya está una bebida alcohólica como lo es el whisky o como los vinos y para eso hay que hacer una cierta inversión. Pero una vez más estamos hablando ya de industrias bastante consolidadas y una vez más es diferente dependiendo de quién sea el cliente y el producto. Víctor, si hubo algún aldeano que nos está viendo en este momento, quisiera ir a China por primera vez. ¿Qué recomendaciones le harías para que su viaje fuera exitoso? Me imagino que alguien que nunca ha ido querrá mezclar un poco el tema del negocio, explorar a lo mejor algunas oportunidades tanto comerciales o de proveeduría, pero también hacer algo de turismo. ¿Qué les podrías recomendar en tu experiencia? ¿Ya de cuántos años? ¿11 años en China? Sí, justamente cumplo ya 11 años. Cinco en Taiwán y cinco en China continental. Y bueno, presumo, secretario, creo que te ha comentado, he visitado ya todas las provincias, cada una de las provincias de China. ¿Cuántas son? Son 22 provincias, pero tienen zonas especiales también, zonas administrativas independientes. Entonces, en total es aproximadamente lo mismo que en México, ¿no? ¿33 en China? Entonces, yo creo que si se pueden dar el tiempo, vale mucho la pena que visiten lo más posible porque una vez más cada región tiene mucho que ofrecer. Hay diferentes niveles de desarrollo internamente en el mercado interno. Yo creo que es importante entender todo el mercado, ¿no? Para saber cómo puedes potencializar tu negocio ahí. Pero sobre todo la mentalidad de la gente. Yo creo que los chinos son gente buena, noble, muy trabajadora y son muy emprendedores, un poco como los mexicanos en ese sentido. Entonces, visitar, pero sobre todo visitar los polos industriales, los polos industriales de China que sería la provincia de Guangzhou, de Guangdong, donde está la ciudad de Guangzhou y Shenzhen que visitamos durante... Sí, increíble. Sí, de hecho, creo que habíamos comentado, nada más esta pura provincia del sur de China tiene un producto interno bruto mayor que el de México como país. Diciendo, oye, me va muy bien en México y estoy creciendo, ¿podría duplicar buena parte de su producción y venta si pudiera incursionar en esta zona? Sí, exactamente. Yo creo que es la zona clave. Por ahí platicamos. También hay un proyecto que se llama The Greater Bay Area que aglomera a todas las ciudades importantes de esta región. Hong Kong, Macao, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai. Y pues yo creo que cualquier persona que logre satisfacer nada más este mercado en específico, esta región específica, pues como dices, ya tiene un segundo México para seguirse desarrollando. Eso es muy importante porque en la medida que la gente conoce, pues puede tener más, digamos, penetración y conocimiento del tema, como señalas, que conozcan muchas provincias. Yo te puedo compartir, Víctor, que cuando estuve por allá, la realidad es que lo que me dibujaban los medios de comunicación o mucha de la literatura que se tenía de lo que era China, e inclusive de la experiencia un poquito de la interacción con algunos ciudadanos de China, cambia cuando estás ahí. No sé si eso también te pasó a ti, pero a mí me pasó que, pues cuando llegué, yo pensé que iba a ser un lugar desordenado, en algunos lugares sucio, y me topé con ciudades ordenadas, seguras, limpias, con gente amable, como bien señalas, educada, cada día más. Pero supongo que también hay contrastes en otras zonas de China, pero como va en esas vías de desarrollo, pues supongo que va equilibrándose en toda esta parte. ¿Cuál es tu visión de esto, de estos contrastes que hay en la China en general? Yo creo que es parte del desarrollo que cada país, por el que cada país que tiene aspiraciones a llegar a ser una economía de primer nivel, tiene que pasar. Y como bien indicas, secretario, creo que a mí me gusta visitar mucho Estados Unidos también, tengo mucha familia ahí, y creo que es interesante un contraste. Estuve en Chicago, en Nueva York. Hace unos días, ¿verdad? Exactamente, la semana pasada. Y se me hace interesante en pasar a comparar ciudades que son de primer nivel en Estados Unidos con una ciudad como Shanghai o Beijing. En muchos sentidos, creo, específicamente en el de la infraestructura, creo que China ya no le deja nada desde el Estado. Yo coincido. Recordarás, tomamos uno de esos famosos trenes o trenes de alta velocidad, y pues es algo que ni siquiera existe en Estados Unidos, ¿no? Para empezar tienes que ir a Francia. 297 o 397 kilómetros, no me acuerdo, pero rapidísimos, ¿no? Sí, sí, exactamente. En promedio entre 350 a 400 kilómetros por hora. Son bastante baratos comparativamente con los vuelos, por ejemplo. Entonces, una oportunidad también para visitar todo el país. Oye, y además te alcanzas a subir de última hora como nos pasó, ¿te acuerdas? O sea, llegamos rayando. Llegamos rayando por poquito y no nos subimos. Sí. Entonces, yo creo que esa parte es muy interesante. La seguridad viniendo. Siendo mexicanos, sabemos que ahorita desafortunadamente nuestro país no atraviesa por el mejor momento en temas de seguridad, que es algo que queremos mejorar. Y creo que es algo que China, y en general los países asiáticos que has visitado bastante también por allá, desde Japón, yo creo que te has dado cuenta, Corea, son países. Singapur. La inseguridad prácticamente es inexistente, la violencia. ¿Y en toda China es así? ¿O hay áreas donde hay un poquito más de inseguridad? Pues yo creo que, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, nunca he tenido un solo incidente, un solo problema de seguridad, de robo, de, no sé, cualquier cosa, computadora, teléfonos. Creo que lo facilita mucho, volviendo al tema del nivel de desarrollo, las nuevas tecnologías en China, ¿no? O sea, cuando te roban una cartera, si todos tus pagos al día a día, recordarás, estamos en los restaurantes. Con el WeChat. Escanear con el famoso WeChat, con esa super app que existe en China, que aglomera muchas de las aplicaciones que tenemos acá en una sola. Y creo que eso también lo facilita también, pues digo, ciertos temas ya que son más de legislación, que las personas no pueden cargar armas de fuego, incluso objetos punzocortantes cuando entras a tomar un metro. Entonces, una vez que te limitan ya a eso, pues disminuyen también los riesgos que hay en cuanto a seguridad y violencia. Y creo que es algo de lo que China también tiene, que es muy bueno para ofrecer a expatriados como nosotros, que estamos por allá. El Estado de Derecho, por ejemplo, para hacer negocios, ¿sí hay un Estado de Derecho que facilite el cumplimiento de lo acordado en contratos para las empresas que hacen negocios con empresas chinas? Sí, de hecho, esta es buenísima pregunta, secretario, porque es para empezar un Estado de Derecho que es muy similar al mexicano, es un sistema jurídico de derecho civil también, un derecho escrito. De hecho, justo acá va a entrar en vigor para los abogados que nos escuchen el primer código civil de China en su historia. Ah, caray, acaba de empezar a tomar, digamos, vida. Exactamente. Entonces, creo que es muy interesante porque para los abogados mexicanos que tengamos algo de práctica aquí, pues entendemos ya un poquito, es más fácil que para un abogado sajón entender el sistema jurídico. Y yéndonos a lo práctico, lo que me toca ver más, específicamente con los clientes latinos, es no solo porque hay una falta de conocimiento del sistema jurídico, pero también son, al ser tan aventados y tan emprendedores, a veces descuidan esa parte de lo que llamamos nosotros el blindaje corporativo. De acuerdo. Muy pocos de ellos cuentan con un contrato al momento de hacer un negocio en China, y creo que eso pues aumenta tu riesgo en China. Claro. Con muy buena intención que pueda tener. Sí, depende es que realmente la persona quiera cumplir con lo que acordaron, ¿no? O que por la barrera idiomática piensas que acordaste, no lo sé, ¿no? Sí, pasa muchísimo. Y digo, tengo que decirte también, no todo es perfecto. En China hay, específicamente ahora que hablabas del tema de COVID, de la pandemia, notamos un incremento, se dispararon bastante los casos de fraude que teníamos por incumplimientos, ¿no? Entonces, lógicamente, se cae un poco la economía en China y en Asia en general, y pues la gente que estaba ya de por sí arriesgando con modelos de negocios que no eran los más sustentables, los más viables, de repente se quedan sin los ingresos y empiezan a fabricar Ponzi schemes, los famosos esquemas Ponzi, y nos han tocado varios clientes mexicanos, colombianos, que de repente compraron específico metales, se volvió muy riesgoso. No tenían contratos, nunca llegaron a visitar la planta de producción, no conocían en lo personal a sus socios, a sus distribuidores. Y todo fue a distancia. Exactamente. Entonces, yo creo que un término clave es hacer un buen due diligence, ¿no? Cuando empiezas a hacer negocio con los chinos, hacer una investigación previa. ¿Y ustedes la pueden hacer sin que tenga que ir, por ejemplo, a un empresario mexicano? Por ejemplo, este due diligence, yo ya voy a comprarle a alguien y la calidad de los productos, ustedes como firma, ¿pueden ofrecer ese servicio? Si tal vez mi agenda no me permite ir en las próximas semanas, pero pues ya hay un negocio potencial que no quiero dejar ir. ¿Ustedes pueden ayudar a eso? Sí, por completo. Estamos a sus órdenes para eso, desde un servicio muy básico que es una investigación. Hay gente que también, una vez más, entendemos cada modelo de cada empresa, desde muy micro hasta empresas como CEMEX multinacionales, con quienes trabajamos en China también. Y a veces nos dicen, ¿sabes que no tengo el presupuesto? ¿Puedes por lo menos hacerme la investigación? Quiero saber con qué empresa estoy tratando. Que no esté en el equivalente al buro de crédito en México, ¿no? Para saber, por lo menos, me van a cumplir. Otros dicen, ¿sabes que quiero ir más allá? ¿Puede tu equipo ir a hacer la visita a la planta? Quiero conocer directamente a las personas, no solo porque no puedan ir, sino porque a veces dicen, pues me sale mucho más barato que tú lo hagas. Y a veces cerramos con un contrato. Nosotros redactamos un contrato bilingüe, les explicamos qué jurisdicción utilizar. Y pues, en general, intentar blindar su operación. También creo que hace muy buena labor. También estuvimos por acá, secretario. Recordarás las visitas que hicimos a nuestra embajada, a nuestros colegios. Sí, claro. Y creo que ellos, nuestros representantes, nuestros diplomáticos en China. Y hacen una muy buena labor. Hacen muy, muy buena labor en general. Tenemos un muy buen equipo de consejeros en el ámbito económico y comercial. Y ellos, de repente, nos ayudan también, ¿no? Ayudan a los mexicanos con preguntas básicas, por lo menos. A veces no tienen toda la expertise para llegar a un tema contractual, pero nos podemos respaldar bastante de ellos. Y las cámaras, hay una cámara Mexjam en China, una cámara de comercio y tecnología aquí mismo en México. Ellos también facilitan ciertos temas. ¿Qué diferencias hay entre hacer negocios en China continental y en Hong Kong? Para empezar, te lo digo por ser abogado, ¿no? Es la parte más sencilla. Para mí, el sistema jurídico, el sistema jurídico en Hong Kong es common law. Como el inglés. El inglés, el sistema anglosajón. Y creo que eso te cambia mucho porque es mucho más expedito. El tema, cómo manejas tus contratos, cómo se resuelven incumplimientos o diferendos entre las partes también. Entonces, para empezar eso, Macao también, que es una tercera jurisdicción, tiene si bien un derecho civil, pero es un derecho que es bastante diferente de China continental. Y en cuanto a los temas prácticos, pues son, la verdad, mercados muy diferentes. Con todo y que, por ejemplo, Macao y Hong Kong están pegados prácticamente a Shenzhen. Son muy dinámicas las tres ciudades, pero cada una tiene sus gustos, sus particularidades. Por eso es una vez más importante viajar a cada uno, entender cuáles son los gustos del cliente, los requerimientos para intentar saber cuál es el mejor. ¿Con la misma visa puedes ir a los tres lugares? No, para China se necesita una visa especial. Macao y Hong Kong están abiertos a mexicanos. No necesitamos visa. Podemos estar ahí 30 días de visita. En el caso de China, después del tema de la pandemia, específicamente desde hace unas semanas, están facilitando la obtención de visas. Por ejemplo, hace tres semanas, creo, cuatro semanas, si mal no recuerdo, quitaron los requerimientos de visas para ciudadanos franceses, italianos, españoles, países de la Unión Europea, también Malasia. Y creo que están facilitando también la obtención de visas para mexicanos. No hay reciprocidad. Necesitan, volviendo al tema del sharing, con el que empezamos esta plática, cada vez más empresas chinas que están interesadas por el mercado mexicano quieren mandar a sus trabajadores locales a explorar el mercado. Y esa reciprocidad se necesita de alguna manera para que también los chinos nos den más visas a mexicanos que quieren entender el mercado o visitar, hacer turismo en China. Entonces, creo que se vienen cosas buenas entre China y México en ese sentido. Si algún aldeano, alguna aldeana que nos ve, quisiera irse a trabajar a China, está saliendo de la universidad y quiere ir a buscar fortuna, ¿se lo recomiendas? ¿Y qué tendría que hacer? Sí, muchísimo. Yo creo que, por lo menos hablo por mi persona, yo creo que para mí sí fue un Chinese dream, mucho del American dream. Y creo que es una oportunidad para gente capacitada, para gente sobre todo estudiada, la facilidad de la obtención de un permiso de trabajo tiene mucho que ver con el nivel de estudio que tengas y las universidades a las que vas, ¿no? Entonces, los chinos siguen buscando mucha gente preparada de todas partes. Les sorprendería saber que hay menos de medio millón de expatriados viviendo en China, que para el nivel de la población no es nada. Entonces, se necesita mucha expertise. Justamente, por lo que comentamos también, secretario, en China está en ese proceso de expansión a otros mercados, de exportación a mercados que desconoce y necesita de talentos locales que vayan a ayudarle a China también. ¿Cómo qué carreras son las que más están demandando? Sobre todo, todo lo que esté relacionado con nuevas tecnologías, ¿no? Gente, ingeniería, son los primeros en la lista, ¿no? En obtener visas, pero también profesiones como la mía, abogados que ayudan a entender un sistema jurídico que difiere desde ellos. Tenemos gente que estudia comercio internacional también. Yo creo que están un poquito abiertos a todos, ¿no? Algunas, como medicina, por ejemplo, sería muy complicado, pero yo creo que entre más esté ligado al tema de nuevas tecnologías, ingenierías, ciencias en general, es mucho más fácil. Para compartir con la tribu algún consejo financiero, alguna anécdota, algún aprendizaje que quieras compartirnos que te haya pasado en tu experiencia personal, profesional, que consideres que nos puedas compartir. Pues ahí más bien preguntarte a ti, que eres el experto. Pero yo creo que es muy básico la diversificación. Creo que es clave, ¿no? Mucho desde el diseño de mi carrera, hacer por ahí una bifurcación, estudiar Derecho, por al mismo tiempo un MBA, para entender cómo se hacen los negocios, no solo desde la perspectiva jurídica. Y eso también, o sea, va desde tu profesión hasta el momento de invertir en China. Yo creo que si vas a venderle un producto a China, pues si puedes vender dos productos y también hacerlo en dos ciudades, dos mercados diferentes, es más fácil. Y por último, ¿alguna recomendación del libro? Sí, claro que sí. Uno en español, que se me ocurre, que acabo de terminar hace poco, es del ex embajador de Chile en China, Jorge Heine se llama, y se llama Xi Na, Xi por Xi Jinping, como haciendo el juego de la palabra en China, ¿no? Dice China en el siglo del dragón, es el nombre. Bueno. Sí, buenísimo. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal de un latino, un latinoamericano, que fue embajador de su país en China y que conoció todo este proceso de crecimiento, de desarrollo chino, y que nos da tips muy importantes también, desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas que están operando en China. China en el siglo del dragón. Siglo del dragón. ¿Y el autor? Es Jorge Heine, es el ex embajador de Chile. Perfecto. Para tener la liga aquí, para que la gente la pueda consultar. Pues, Víctor, de verdad, una entrevista muy interesante. Creo que lo que yo podría concluir es que hay un mercado abierto que se presta para hacer negocios, que a pesar de la distancia, tiene facilidades y que con firmas como la tuya, como P y Z, pues podemos tener facilidad y una seguridad de que podemos llevar nuestros productos para allá y seguir siendo más competitivos. Sí, así es. No, pues, más bien agradecerles, secretario, por el espacio. Un gusto estar de paso aquí, verlos y visitar Jalisco. Pues, que tengas buen regreso a China y gracias por todo lo que haces, por todos los mexicanos que están haciendo negocio por allá. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Al contrario, gracias. Y, bueno, nos despedimos agradeciéndote la atención. Danos tus comentarios y, bueno, pues, deseándote, ya sabes, como todos los fines de programa, que tengas un día, sí, así, con tendencia positiva. Nos vemos hasta la próxima.